¡Hola! Bienvenidos un lunes más a un boss random. Hoy os enseño la caja MotivaBus del mes de octubre. Como podéis ver está muy decorada con el motivo de Halloween. Lo primero es la tarjeta personalizada, con unos colores muy apropiados para la ocasión. Como siempre una tarjeta plastificada, con el contenido de la caja y por el otro lado unos consejos muy útiles. Esta vez viene con un concurso. Tienes que decorar este antifaz, hacerte una foto y subirla, para poder conseguir dos meses gratis de suscripción a la caja. Una chapa gigante con un mensaje muy motivador. Una libreta de super británico, con un tamaño perfecto para llevarla en el bolso. Unas calcomonías muy curiosas, para decorar cuadernos, el móvil o lo que quieras. Como yo no soy nada fan de los dulces, me han metido este café natural, que me viene genial. Esto es lo que más me ha gustado. Llevaba detrás de una taza así mucho tiempo, pero como eran tan caras no las compraba. Es una taza cizarra y viene hasta con su tiza, muy completo todo. Para terminar este libro, que según la descripción es para llevarte por el buen camino, hacer lo que más te guste y encontrar tu motivación en la vida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis suscribiros a la caja, os dejo el link en la cajita de información. No olvidéis que tenemos redes sociales. Nos vemos la semana que viene.